Palestina camina hacia la reconciliación. El presidente egipcio, Mohamed Mursin, recibió por separado ayer a los líderes de Al-Fatá y Hamas, las dos formaciones que rigen en Cisjordania y la Franja de Gaza. Según un testigo egipcio, Mahmoud Abbas y Khaled Mesal han acordado implementar el plan firmado en 2011. Hamas expulsó por la fuerza a Al-Fatá de la Franja en 2007. El ataque de Israel sobre Gaza en el mes de noviembre y el reconocimiento de Palestina en la ONU han servido para acercar posturas, pero todavía quedan lazos por atar. Comenzaremos las negociaciones para formar un gobierno independiente de unidad nacional bajo el liderazgo de Abu Mazen. La cuestión de las elecciones será un acuerdo entre todas las partes y el estatus de la Organización para la Liberación de Palestina debe ser discutido, así como el papel de la comisión electoral. El primer encuentro desde hace un año entre Al-Fatá y Hamas tendrá su continuidad la primera semana de febrero, cuando tratarán de establecer un calendario. Las facciones palestinas se han reunido en una nueva etapa de las negociaciones con la meta de encontrar un acuerdo de reconciliación que la gente ha esperado después de años de división. بعد سنوات من الانقسام. Mحمد شخ إبراهيم, Euronews, القاهرة.